Virgo, Horóscopo 21 de Marzo. Sin duda, hoy te verás obligado a adoptar un tono más serio de lo habitual y a colgar en el armario tu disfraz de persona libre y despreocupada, en particular en el terreno sentimental. Incluso si eres del tipo de persona que gira sobre sus talones y dice que nada importa, la verdad es que todo es importante tan pronto como te llega. Es posible que tengas problemas para comunicarte si mantienes esa actitud. Intenta ser menos cínico. Hoy es un día para el caos organizado. Sigue esta tendencia buscando gente que te aporte nuevas perspectivas sobre cómo organizar tu rutina diaria. Explora nuevos campos de pensamiento y desempolva tus conocimientos documentándote. Si puedes, suscríbete a una revista o piérdete un rato en una librería o en internet. Ten los ojos y las orejas abiertos por si aparecen cosas que te ayuden a expandir tu mente. Horóscopo 21 de Marzo. Amor. Estás siguiendo una serie de intuiciones personales que puede que te preocupen y en cierta manera el amor estará relacionada con algunas de ellas. Si te conocen del todo puede que la magia se termine o por el contrario que vaya en aumento. Hay momentos en los que debes ser consciente de todo aquello que puedes provocar. Tus exigencias pueden acabar dando resultados maravillosos. Parece que hoy tu mente se va a concentrar en el amor. Puede que te sientas más cerca de tu cónyuge. Si vives en pareja sin matrimonio, puede que la relación de hoy un paso adelante. Si no tienes pareja, puede que conozcas a alguien muy interesante. Los sentimientos de unidad e intimidad podrían abrumarte y todo será maravilloso. Solo una advertencia, recuerda aceptar a tu pareja tal como es. Horóscopo 21 de Marzo. Trabajo. Puede que estés siguiendo una serie de normativas importantes que serán las que te permitan crecer en tiempos de crisis. Si eres de los pocos de tu sector que sigue trabajado tendrás a tu disposición todo lo necesario para expandir tus negocios. Este esfuerzo extra tendrá sus recompensas en nada. Hoy es posible que te surjan nuevas ideas ingeniosas para hacer dinero, y tal vez las apliques no solo en tu vida personal sino también en tu trabajo. Esto tal vez te haga ganar reconocimiento de tus superiores. Una gran cantidad de energía, tanto física como mental, podrá ser canalizada en los asuntos de tu carrera. Tal vez estés considerando algunas opciones extrañas para tu carrera. Si vas a intentar algo fuera de lo común, definitivamente este es el día para comenzar con los trabajos preliminares. Horóscopo 21 de Marzo. Dinero. Cuidado con abogados, banqueros y agentes de bolsa. No te fíes de la información que te den. Mientras pueda que le convenga a ellos, para ti no es nada provechoso. Infórmate bien y no hagas inversiones a ciegas. Horóscopo 21 de Marzo. Salud. Estás haciendo lo imposible para poder mantener la calma y no asaltar la nevera. Necesitarás controlar tus impulsos con un poco de ayuda. Ha llegado el momento de concienciar a algunas personas de que la comida no es el refugio de nadie. Tú y tu familia deberéis buscar una alternativa para pasar estas horas que son un poco más complicadas. Te puede atraer alguna forma de autosuperación. Quizás te concentrarás en mejorar tu salud física. Puede ser el momento para bajar las grasas o calorías en tu dieta para que puedas bajar de peso. Sería beneficioso que compraras frutas frescas y que comas ensaladas. Presta atención a los mensajes que te manda tu organismo. Si te has estado sintiendo cansado y desgastado, empieza a tomar hierbas o vitaminas. Horóscopo de mañana. Quizás te sientas como que sacaste a pasear a un pequeño cachorro que no quiere quedarse quieto. El cachorro es curioso y por momentos atolondrado, ya que ignora el peligro de los coches o de una correa retorcida. Tienes la gran responsabilidad de enseñar algunas lecciones a este perro dándole al mismo tiempo algo de rienda suelta para que salga y explore por su cuenta. Gánate el respeto de los demás matizando disciplina con diversión. Sufrirás las consecuencias de incompetencias ajenas. Que esto te sirva de lección para ser más cuidadoso con tus amistades. Día especial para formar fuertes primeras impresiones en aquellos amores por venir. Propicio para primeras citas. Día de malas noticias en lo laboral. Descubrirás que el tiempo invertido en un proyecto fue en vano. No desesperes. Consejo del día. Busca encontrar el balance entre el ocio y el trabajo. De esto depende que logres alcanzar tus metas y disfrutar de tu vida al mismo tiempo. Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre. Busca un momento en el transcurso del día y ponte en contacto con familiares de los que te habías alejado recientemente. Amor, ambos tendrán una jornada complicada que los hará entrar en constantes discusiones. Evita todo tipo de situación tensa. Riqueza, caerá sin darte cuenta involucrado en conflictos que se suscitarán en tu ambiente laboral en el día de hoy. Precaución. Bienestar, no puedes llevar una vida libre de obligaciones o responsabilidades y además pretender indulgirte en cada deseo que tengas. Deberás madurar. Gracias por ver el video.